Bueno, pues que son las 7 de la mañana con 7 minutos, quiero invitarles para que marquen nuestros teléfonos 510-9732 y 510-9733 que se comuniquen a este programa Voz Pública. 7 con 7 minutos. Llegó el calor, días alegres y asoleados. Y también diarreas frecuentes y deshidratación, sobre todo en los niños pequeños. Más vale prevenir que remediar. Dele a sus hijos agua en abundancia preparando esta solución. A un litro de agua hervida, agregue una pizca de sal y tres cucharadas soperas de azúcar. Mézclenlo todo muy bien y listo para beber. Entre más agua tomen, mejor. Sector Salud. Los trabajadores capacitados ocupan los mejores empleos. Tú puedes capacitarte hoy mismo. Los centros de capacitación en todo el país te ofrecen la especialidad que deseas. Los servicios son gratuitos. Pide informes en la Delegación General de la Secretaría de Educación Pública en tu estado. O acude al centro de capacitación más cercano a tu localidad. ¡Qué ricos alimentos se pueden preparar con pollo! Saladas, guisados, antojitos, deliciosos platillos que usted puede preparar en casa con pollo. El alimento rico en valor nutricional. Fresco y que a todos gusta. Por eso decimos que de lunes a domingo lo rico está en el pollo. Rico el pollo, rico el pollo, rico el pollo. Toma pollo, el alimento rico. Hoy cada grano cuenta. En 1983 se trabajarán 19.700.000 hectáreas con 163 diferentes cultivos. El Programa Nacional Agropecuario y Forestal es esfuerzo institucional y de los campesinos. Para mejorar la eficiencia productiva y alcanzar una agricultura consistente, dispone el apoyo a los productores con 200.000 toneladas de semillas mejoradas. La cosecha esperada en el año agrícola es de 127 millones de toneladas de productos alimenticios, industriales y de exportación. Nos vamos a los comerciales y tenemos la hora que es muy importante en este momento de la mañana. Son las 7.15. ¡Buenos días! Un brandy bien hecho se toma con gusto. A través de una larga experiencia y con la exportación se ha logrado brandy al gusto. Y lo digo con gusto. Solo o combinado, mi brandy es al gusto. Brandy al gusto. Un brandy bien hecho. ¡Atención, Buscabomba! ¡Ya lo busquen! En Bombas y Motores de México le ofrecemos el más amplio surtido en bombas para agua, motores eléctricos y de combustión, motorreductores y plantas de luz. Tenemos las marcas de mayor prestigio. ¡Bombas y Motores de México! Siempre para servir a usted en Victoria 101, local 22, teléfono 510-4146. ¡Ah! ¡Calma! ¡Qué calma! ¡Mire correr y volar los bichos en la casa! ¡No los mire y écheles a H24! ¡Mata bichotes costeños y de campo! ¡Imagínese estos de casa! ¡Es rete poderoso! ¡Mogar lo cuido con H, con H24! ¡Sin igual! ¡Es rete poderoso! ¡Sin igual! Libro del profesor Avilés titulado Hierbas para Rehumas. Úlceras, hígado, riñones, bronquitis, asma, cansancio, delgadés, comezones, diabetes, amivas, gastritis, diarrea, estreñimiento, bilis, hemorroides, vesícula, cálculos, nervios, epilepsia, obesidad, impotencia, varis, españo, gripa, tos, catarro, revillequijero 101, abre domingos. Millonario puede hacerlo sufición, sufición puede hacerlo millonario. Pronósticos deportivos. 25 minutos, esto es Voz Pública. Había un mosquito, va a coche. ¿Qué molestaba día y noche? Hasta que llegó. Raiz, mata dicho. Etiqueta azul. Mata moscas y mosquitos tan rápido. Que se ven caer. Garantizado por Johnson. Surge la nueva dimensión de la elegancia. Century Limited. Automático. Sin precedente en sus lujosos interiores. Century Limited. La nueva dimensión de la elegancia. De General Motors. Exclusivo con su concesionario Chevrolet. Un consejo de mujer a mujer. Productos de belleza Rosa Lilac. Sombras, latislabial, esmalte y delineador en 15 sugestivos tonos de moda. Y atráigalo a él con productos de belleza Rosa Lilac. De venta en las principales perfumerías y farmacias. O solicite sus pedidos al teléfono 582-9233. Laboratorios Lacibe. Productos de belleza Rosa Lilac. Si después de comprar siente un vacío en el bolsillo, cambia a Bonds. Ya hay cinco tiendas Bonds que lo invitan a cambiar esa rutina de comprar en esas tiendas, donde después de pagar siente un vacío en el bolsillo. Desde hoy en Bonds, todos los artículos están a precios permanentemente bajos, para que después de comprar su bolsillo sienta el cambio. Es tiempo de cambiar a Bonds, la tienda del cambio. Bonds, Bonds, Bonds. Bonds, precios permanentemente bajos. En Aragón, Bolívar, Insurgentes, Vallejo y Zaragoza. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Esto es Voz Pública. Regresamos en un momento. El Instituto Nacional del Consumidor informa. 13 millones de mexicanos no comen carne, 14 millones no comen huevo y 25 millones casi nunca toman leche. Sin embargo, dentro de América Latina, México es el consumidor número uno de refrescos embotellados, los cuales no nutren, solo engordan y son caros. ¿Por qué no los sustituye por nutritivas aguas frescas de fruta natural? Si las prepara higiénicamente en casa, podrá calmar su sed y la de su familia de una manera sabrosa y nutritiva. Hoy, más que nunca, aprendamos a comer mejor y a comprar solo lo necesario. Contamos con información completa y actualizada de los precios que usted desea saber en el teléfono 588-8722. Manténgase informado, compare precios y ejerce el poder consumidor, el poder de compra. Que esté pendiente, sumemos esfuerzos, ganemos poder, dos horas y volveremos con más información. ¿Cuántas veces ha escuchado estas palabras? El contrato está hecho, firme aquí. ¿Y cuántas veces el resultado ha sido problemas? Solo problemas. Cuando esté a punto de firmar un contrato de machote o adhesión, cerciórese de que está revisado por la Procuraduría Federal del Consumidor. Si no lo está, llévelo a que lo examinen. O también puede solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor información del comportamiento comercial de la empresa con la que va a contratar. Todo es sin costo. Esta acción preventiva le evitará muchos problemas. Contribuyamos todos a mantener limpio nuestro municipio. Los desechos de basura son focos de contaminación que producen graves enfermedades para nosotros y nuestras familias. No merecemos vivir en la basura. Nuestra misión es la limpieza. Naucalpan camina. Más valiosos seremos y sabemos más Si todos hacemos algo para aprender y enseñar Pronto podremos todos nuestras vidas mejorar A la unidad, libertad y equidad Por leer y escribir Movimiento nacional de alfabetización por los valores de México Este domingo se llevará a cabo la primera carrera Fraternidad Atlética Únete a los miles de corredores que ya están inscritos Inscríbete en Barranca del Muerto 219 Peña Fiel y la Fraternidad Atlética te invitan ¡Participa! Es un reto a tu espíritu de lucha Todo lo que a usted le interesa está en el gráfico El gráfico, noticia veraz y oportuna El gráfico, solo 10 pesos ¡Niños! Les doy hasta tres para que piensen en el regalo de mamá Uno, dos, tres ¡Una picadora muy bien! Sí, la de uno, dos, tres Que en cuestión de segundos pica, raya, muela y tritura casi cualquier alimento Para que mamá descanse Mami, te damos hasta tres para que adivines lo que es Uno, dos, tres ¡Ay! ¡Mi pescadora moliné! Mazapán y cerezo Tienen eso Eso que a todos gusta Y a todos satisfaces Mazapán y cerezo ¡Mmm! Se antojan desde su presentación Al abrirlo se percibe el delicioso aroma del cacahuate Mazapán y cerezo Disfrute la irresistible tentación de saborearlos y volverlos a saborear Con todo lo bueno del cacahuate Mazapán y cerezo ¿Quién pudiera un aeroplano? XCQ 940 de su radio Saludando a la provincia mexicana ¡Y dos, dos, dos! ¡XCQ Radio! Vamos a continuar en voz pública Cuando falta un minuto para las ocho de la mañana Vamos a volver en voz pública Atención trabajadores del departamento del Distrito Federal En su cuadragésimo quinto aniversario Tu sindicato informa Hoy nuestro comité ejecutivo general Que encabeza el compañero Rafael de Jesús Lozano Contreras Hace entrega de cheques de 100 mil pesos Del fondo de retiro jubilatorio A 10 trabajadores del departamento del Distrito Federal Que así lo han solicitado Estos compañeros son De la sección 1 Reinaldo Mandujano Basurto De la sección 2 Aurelio Márquez Reséndiz Juan Góngora Cervantes José Favila Rodríguez Eduardo Ponce Velásquez Y Juan Pizarro Morales De la sección 6 Clemente Valencia Ramírez Leonardo León Alpide Antonio Gómez Navarrete Y Pedro Salinas Muñoz Nuestro secretario general Rafael de Jesús Lozano Entrega hoy estos cheques En el salón Lázaro Cárdenas De nuestro edificio sindical Compañero trabajador del departamento del Distrito Federal Espera nuestra siguiente información En esta misma emisora Y en tu sindicato informa Había una mosca molona Irritaba a las personas Hasta que llegó Ray patadichos El chique es azul Mata moscas y mosquitos Tan rápido Que se ven caer Granizado por Johnson En la hora de Yucatán Se usan sombreros Tardán Plaza de la Constitución número 7 Frente a Palacio Nacional Las ocho de la mañana con dos mil Para el maestro Las mejores compras se hacen En comercial mexicana Tenemos hasta el quince de mayo Todos los libros, discos y cassettes Con un treinta por ciento de descuento Para el maestro Si su negocio es la fabricación o venta De artículos finos y delicados Cuyo transporte requiere de sumo cuidado Mudanzas América se los transporta A cualquier parte de la república Con la garantía de que llegarán En perfecto estado Transportistas, seguros y cuidadosos Mudanzas América Cinco ochenta y seis ochenta y nueve veintidós Por solo diez pesos La noticia veraz y oportuna En el gráfico Solo diez pesos El gráfico Para el maestro Las mejores compras se hacen En comercial mexicano Toda la línea de corbata, pañuelos, cinturones Bolsas para dama y joyería de fantasía Con un treinta por ciento de descuento Hasta el día quince Para el maestro Las mejores compras se hacen En comercial mexicano ¿Qué, Pepe, parece que nos hace una seña, Gabriel? Una pausa comercial Y seguiremos en voz pública de Francisco Huerta ¿Deshidratación? La diarrea acompañada de vómito Produce deshidratación Esto en un niño pequeño Puede significar la diferencia Entre la vida y la muerte En época de calor Las diarreas son más frecuentes Y la deshidratación es la complicación más grande Para evitarla Dele a sus hijos agua en abundancia En caso de diarrea con vómito Acuda a la clínica más cercana a su domicilio Sector Salud Consumidor Recuerde que en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor Se reciben sus quejas o denuncias De las ocho treinta de la mañana a las siete treinta de la noche De las ocho treinta de la mañana a siete treinta de la noche Se recibirán sus denuncias en horario continuo de lunes a diez Procuraduría Federal del Consumidor Lo protege y asesora La drogadicción transforma el potencial físico y humano La reintegración de los farmacodependientes Es responsabilidad de todos Para orientación y tratamiento en problemas de farmacodependencia Centros de integración juvenil Cinco treinta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y cuatro Las quemas sin control Son altamente perjudiciales Ya que en ocasiones Los bosques sufren una destrucción irreparable Amigo campesino Protege el bosque Haz tu línea guardafuego No quemes cuando haya mucho viento Y asegúrate de haber apagado el fuego por completo Evitemos las quemas sin control Ya que estas provocan los incendios forestales Hay unos mensajes comerciales Son las ocho veintitrés de la mañana ¿Qué cantas mami? Molinex lo práctico es Molinex Papi, ¿qué nos habrá querido decir mamá? Que este diez de mayo Quiere una picadora Molinex Pues vamos a comprársela Sí, la de uno, dos, tres Que en cuestión de segundos Pica, raya, muela y tritura Casi cualquier alimento Para que mamá descanse Este diez de mayo Ay, mi pecadora Molinex Molinex Lo práctico es Molinex ¿Qué haces aquí, Apoya? Me gusta ver llover ¿Por qué? El olor a tierra húmeda ¿Y el sonido de la lluvia? Me hace compañía ¿Como tus cigarros? Sí Como mis del Prado Del Prado Tabaco oscuro Un encuentro con el sabor ¿Qué haces aquí, Apoya? Gracias.